De Ronda De Ronda Que alegres cantan las golondrinas Tierra sin amor, tierra de espigas Verde, blanca y verde Como relucen las amapolas De Andalucía trabajadora Verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Que alegres cantan las golondrinas Tierra sin amor, tierra de espigas Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Como relucen las amapolas De Andalucía trabajadora Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde 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 ¡Gracias!